Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. Relajá tu cuerpo, tu cabeza y tu corazón. Segunda, hablá con Dios con sencillez y naturalidad. Contale todo lo que te preocupa. No hace falta que uses fórmulas extrañas. Hablale con tus palabras. Él las entiende bien. Tercera regla, entrá en diálogo con Dios cuando estás en tu trabajo diario. Cerrá tus ojos un par de segundos donde estés, en el negocio, en el autobús, en tu mesa de trabajo. Cuarta regla, convencete de esta verdad. Dios está con vos y te quiere ayudar. No es que vos estés siempre acosando a Dios para que te dé su bendición. Es al revés. Es Él quien quiere bendecirte. Quinta regla. Orá con la seguridad de que tu oración es inmediatamente eficaz. Más allá de las tierras y los mares y protege a tus personas queridas allí donde estén y hace que también a ellas las alcance el amor de Dios. Sexta regla, cuando reces, tenés que tener ideas positivas, no negativas. Séptima, siempre tenés que constatar, cuando te pones a orar, que estés dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Octava, cuando reces, déjalo todo en manos de Dios. Pedile que te dé fuerzas para hacer todo lo que te sea posible y lo demás déjalo a Él. Novena, decí una palabra de intercesión por aquellos que no te quieren bien o que te han tratado mal. Eso te dará fuerzas de un modo extraordinario. Y décima regla, cada día tendrías que decir una oración por tu país y por la paz. Mirá, el consejo más sencillo es este. Habla con Dios como si estuviera sentado con vos en una silla, como si acabara de entrar en la habitación y dijera, ¿qué querés que haga por vos? Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.